Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Virgo, para las personas que están en pareja esto aplica para las personas casadas, las personas en noviazgo, las personas comprometidas o las personas que tengan una relación estable, ok, esto es desde el primero hasta el 15 de julio del 2019, ok, entonces vamos a ver Virgo en pareja, como va a estar tu relación, como está tu pensamiento o tu corazón y que es lo que quieres lograr con esta relación o en esta relación, ok a ver Virgo, ok que es lo que sientes aquí hay ciertas emociones negativas hay envidias hay, sientes que tu pareja te está mintiendo ok, o que tu pareja te está ocultando algo y te está haciendo daño este 5 de espadas me habla de que ya ha habido discusiones de que tratas como de sacarle la verdad a tu pareja pero no más no no encuentras por dónde, ok aquí hay sufrimiento, aquí hay reclamos aquí hay peleas, ok y estás como tratando de ver analizar qué es lo que está pasando puede ser que tu pareja se esté comportando muy fría o muy frío donde o hayan llegado a una una situación donde la pareja en sí no sea tan romántica no sea tan cariñosa entre sí porque hay asuntos que arreglar hay preocupaciones alrededor hay un estrés alrededor o porque simplemente no se está diciendo la verdad aquí nos habla de discusiones por falta de comunicación hay discusiones porque una persona quiere hacer algo y la otra persona no le gusta o una persona quiere ir a algún lado y la otra persona no le gusta no quiere ir no se le está pasando bien aquí nos habla de polos completamente opuestos se está pensando en una cosa pero se hace lo contrario ok qué es lo que quieres qué es lo que sientes tú Virgo sientes que hay que la relación está un poco dañada que tú estás un poco dañado y sigues tratando de luchar por esa relación ok qué es lo que sientes aquí hay una pues hay peleas estás como a la defensiva tu corazón tus emociones están a la defensiva ¿por qué? porque esta persona te está diciendo cosas que no te gustan puede ser que te está diciendo la verdad y esa verdad no te gusta o puede ser lo contrario que no te está diciendo la verdad y eso te está lastimando y como te está lastimando te pones a la defensiva ok tus emociones están a la defensiva cada vez que tu pareja te dice algo tú reaccionas a la defensiva contestando agrediendo haciendo algo porque no sabes estás como muy vulnerable en este en este sentido aquí lo que veo es que estás demasiado emocional y puede ser que tus pensamientos estén generando emociones o al revés tus emociones estén generando pensamientos el hecho de estar a la defensiva tanto mental como físicamente hace que la pareja esté pasando por una etapa de enfriamiento por una etapa monótona por una etapa gris sin comunicación ok y si ustedes dos no se comunican o no se dicen la verdad aquí me habla me puede estar hablando de violencia psicológica incluso violencia física porque puede haber reclamos puede haber insultos o puede haber una clase de violencia que aunque parezca de lo más normal para ti o en tu vida sigue siendo violencia el que te diga que estás gorda el que te diga que estás fea el que te diga o que te trate de controlar de como te vistes el que te diga que no puedes salir con tus amigos con tus amigas etcétera etcétera ok aquí hay energías opuestas y puede ser que estés pasando y todo esto con una persona que sea géminis libra o acuario o por energías de aire o aries leo sagitario ok son los que más me marcan pero igual puede ser con cualquier otra combinación ¿qué es lo que quieres lograr? quieres lograr una buena comunicación en primer lugar ok ya sea que cortes esa relación sea de años sea de meses sea de días sean la pareja más o hayan sido la pareja más estable en su tiempo aquí hay dos cosas que tienes que hacer o que te están diciendo que es lo que quieres analizar muy bien la situación de qué es lo que estás viviendo y proponer una solución y cuál va a ser la solución con la sota de espadas es hablamos y aclaramos las cosas y se dice la verdad y buscamos soluciones para esos problemas que están pasando para esas discusiones para esas peleas para esas pensamientos o palabras encontradas o energías tan diferentes encontramos una solución a eso porque esto es lo que nos marca en la sota de espadas es vengo te traigo un mensaje vamos a hablar vamos a comunicarnos y encontrar soluciones o la solución más drástica es si no llegamos a un acuerdo hay que cortar con esto la sota de espadas es ok mira sabes qué no nos estamos llevando bien ya hay violencia de cualquier tipo ya hay maltrato ya no me gusta cómo me tratas ya no me gusta cómo estamos en la relación lo trabajamos o lo intentamos trabajar y aún así no se logró hacer nada no logramos avanzar no logramos cambiar cómo nos estamos llevando en la relación aquí está el divorcio ok aquí está la separación o sabes qué no te quiero volver a ver eso es lo que nos marca la sota de espadas en un caso muy drástico estás como analizando estás tratando la parte primera digamos sería hablar hablar las cosas el hablarla de una forma madura de una forma consciente de una forma lógica donde ambas personas usan su razonamiento decir mira sabes qué yo ando bien emocionalmente tenme paciencia ok o sabes qué yo no estoy bien emocionalmente hay que buscar ayuda tanto para mí como para la pareja ok un terapeuta un psicólogo etcétera etcétera si ya hay maltrato y ya hay abuso ya hay golpes y ya hubo este tipo de situaciones simplemente la sota de bastos te dice toma el control de tu vida y rompe con esa relación porque esta relación no te está haciendo bien lo que está haciendo es que te está convirtiendo en una persona fría de sentimientos una persona que sí que va a analizar las personas antes de conocerlas pero después de esa experiencia se va a convertir en una persona fría que incluso va a herir con las palabras porque eso fue lo mismo que vivió pero ahora va a estar del lado del abusador ok la víctima en un caso se va a convertir en un abusador que es lo que vemos aquí con la con la sota de espadas pero la parte negativa entonces para que esto no pase y si ya hubo violencia simplemente están diciendo corta esta relación firma el divorcio o pide el divorcio si crees que todavía hay una oportunidad busca ayuda con un psicólogo con un terapeuta con alguien que les ayuda a trabajar esta situación porque aquí están un poco cerrados aquí se les acabó el romance es como si lo que veo aquí me estoy imaginando una historia donde al principio era todo bonito todo suave todo color color de rosa y de pronto cada quien empezó a mostrar su verdad que es esta carta se mostraron cual era y ninguno de los dos aceptó a la otra persona porque son energías tan diferentes que de repente se empezaron a decir de cosas empezaron una persona empezó a a tratar de controlar a la otra a través de las palabras a través de las acciones y simplemente la otra pues no se dejó entonces cuál eres tú cualquiera de los dos lados aquí lo importante es hablar con tu pareja y decir mira sabes que está pasando esto cualquier inquietud preocupación que tú tengas sobre la pareja porque esto es lo que tú estás sintiendo tu pareja puede estar viviendo otra versión ok pero lo que tú estás sintiendo lo que tú estás pensando en este momento es esto y eso es lo que quieres lograr que es una una relación donde haya mucha comunicación donde haya claridad mental haya proyectos a futuro donde pueden compartir las mismas metas incluso incluso quieres una persona con metas con objetivos y que tenga la energía para lograrlo y aquí no se está logrando ok eso es siento que es la mayoría de las personas con con pareja ok pudiera haber otra versión que sería la versión donde si hay comunicación donde si hay amor si hay cuestiones positivas dentro de la pareja y estén haciendo muchos planes están cumpliendo metas y lo que tú sientes es que debes de proteger a tu pareja o debes de proteger la relación ante los demás ok aquí esos planes los tienen que mantener entre ustedes dos porque hay muchas envidias a su alrededor si quieren poner un un negocio en pareja si quieren irse de viaje si quieren comprarse una casa un coche miles de cosas aquí hay que planear muy bien las cosas pero sobre todo mantener comunicación entre ustedes dos y no decirse a nadie porque aquí hay muchísimas envidias y se van a estar defendiendo del mundo están luchando contra el mundo quizás tengan una relación socialmente prohibida aquí entran o socialmente no aceptable por ejemplo que sean de diferente religión que sean de una relación homosexual o de diversidad sexual vaya que sean una persona o una pareja de distinto estatus social que sea una persona una pareja de distintas edades de muy grandes o muy pequeños que sea una pareja de distinta raza de distinto color de piel etc etc aquí hay algo que al mundo no le parece a su alrededor no le parece que ustedes lo están haciendo por eso es que hay envidias o ataques incluso a sus personas y se van a estar defendiendo del mundo ok eso es lo que veo en el aspecto positivo de que ustedes dos haya comunicación haya mensajes haya planes a futuro haya esa capacidad de seguir adelante juntos como pareja van a enfrentarse a muchas cosas ok entonces cualquiera de las dos situaciones que puedan estar viviendo ya sea de una pareja violenta o de una de una pareja donde si hay amor tienen planes a futuro pero el mundo está en su contra tiene la opción de analizar de tomar una decisión y de cortar con lo malo ok entonces hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale a like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego ¡Gracias!